San Pablo lesionado el zaguero, por eso estará Lucao, también algunas modificaciones de Sarvallido que ya conoceremos. La formación del local, así va San Pablo. El equipo de Edgardo Bausa tendrá a Dennis en el arco, en defensa Bruno, Rodrigo, Cayo, Lucao en el lugar de Breno y al chileno Eugenio Mena. Un buen partido en la ida por el lateral izquierdo. Siguen Hudson y Tiago Méndez en la contención. También el tridente creativo por las bandas Centurión y Miguel Bastos, Ganso en la creación a espaldas. De quien hoy será la referencia, el argentino Jonathan Caleri, que estará desde arranque en el lugar de Allan Kardec. Ahí vemos desplegado el 4-2-3-1, habitual en la idea de Bausa. El himno brasileño, como es costumbre en cada participación internacional. ¡El himno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasó el himno de Brasil y es momento de repasar la formación del equipo visitante. César Vallejo. Estos son los 11 jugadores que eligió Franco Navarro en el arco habitual Littmann. En defensa, atención porque hay variantes, juega Cánova en lugar de Requena. Siguen Riojas y Cardosa como centrales, quizás Sola como lateral por la izquierda. Para contener en la mitad de la cancha el argentino Emiliano Ciucci, hoy junto a Morales. Otro que no había estado de arranque porque no juega Chávez. Más adelantados, Quinteros, Millán el colombiano que estuvo en duda hasta último momento. Hover, el autor del gol en la ida. Mauricio Montes como referencia. Un esquema, aquí lo vemos. Principio similar al del rival el día de hoy. Pero con variantes que también marcan no solo la intención sino la necesidad de César Vallejo. El equipo de Perú sí o sí tiene que hacer un gol para soñar con la clasificación a la fase de grupos. Porque la igualdad en cero lo mete en la próxima ronda el San Pablo. Qué delantero. Qué goleador. Franco Enrique Navarro Monteiro. Allí está el DT del equipo Poeta. Cristian Ferreira de Uruguay el árbitro. Nicolás Tarán y Richard Trinidad los asistentes. El cuarto árbitro es Esteban Ostojic. Los relievos del San Hugo Pablo. Renan Ribeiro, Carlinhos, Chiesa, Wesley, Wilder Guisao, Rogerio y Lianco. Todavía sigue esperando y poniéndose a punto el uruguayo Diego Lugano. Las alternativas de César Vallejo, Hermosa, Visa, Chávez. Titular en la ida. Rosel, Requena, Vidales y Serrano. Muy bien. Todo está por suceder. Lo mejor de lo mejor por comenzar en la pantalla de Fox Sports. La Copa Bridgestone Libertadores. Se busca un lugar. Un cupo libre por ahora hay en el grupo uno. Esperan River, Testrongues y Trujillanos. Va a dar la orden Ferreira. Tiene que mover Sao Paulo en el Pacaembu. Comienzan a saltar los torcedores del tricolor. Caleri y Ganso para el comienzo del partido. Vale remarcar que el partido no se juega en el Morumbi porque está en etapa de refacción. Por eso hoy el ya mítico pero también antiguo Pacaembu es la sede. Más de 30.000 personas hay hoy en este estadio. Está en muy buenas condiciones. En la actualidad del Pacaembu, la casa del Corinthians era en su momento. Antes de la construcción de la arena de Corinthians para el campeonato del mundo de 2014. Bueno, no sé realmente qué está esperando Ferreira porque después se vendrá la novela en Brasil. Cambió de horario. Hora señalada. Muy bien. El partido tiene que empezar y 45. Perfecto. Bueno, entonces tenemos que esperar un minuto. O tengo atrasado el reloj. En el mío ya está el señor Ferreira. Se mueven los futbolistas. Uno a uno el encuentro de ida. Y ahora sí, es la hora señalada. Ya se juega en el Pacaembu, Sao Paulo. Y César Vallejo recibe Hudson buscándolo a Bruno. Rodrigo Cayo. Lukao. Espera abierto por la izquierda Eugenio Mena, el ex jugador de la U de Chile, que pasará por Cruzeiro. Rodrigo Cayo. Rodrigo Cayo. Rodrigo Cayo. Otra vez con Lukao. Espera a la Vallejo. Lukao otra vez entregando para Rodrigo Cayo. Lukao. Lukao. Toca Hudson. Aquí recibe Pablo Enrique Ganso. Lukao. Tocaba también por allí el jugador Tiago Méndez. Levanta Rodrigo Cayo. La va a buscar Caleri. Aquí está Jonathan Caleri. El rebote. En Cánova. Lateral favorable a San Pablo. Marca personal para el atacante argentino. Milian. Riojas. A los tumbos, pero va el jugador paulista. Recupera Ciucci. Salida de Riojas. Hay falta ese señor de Miguel Bastos. Tiro libre para la Vallejo. Primeros aspectos, cada uno con su dibujo táctico habitual. Por la derecha Centurión, por la izquierda Miguel Bastos. Y este es otro en César Vallejo, el hombre que recibe la falta. Riojas, por la ausencia de Requena, juega como lateral por la derecha. Cánova va de central con el colombiano Cardoza. Lipman entrega para Cardoza. El colombiano Cardoza abrió el juego para Guizasola. Trata de aguantarla por aquí. Montes. Lo tienen sujetado de un brazo. La infracción es de Lukao. Tiro libre para César Vallejo. Y se para 4-4-2 cuando no tiene la pelota. Y va Millán. El otro colombiano de este equipo. A la línea de Montes. Movimiento similar al que hizo en la ida. Se arma de otra forma cuando es San Pablo el que ataca. Regala el balón Cardoza. Caleri con Cánova. Se pasa Ganso. El pelotazo de Guizasola. Estaba Fuegra. Lateral favorable al Sao Paulo. Lo bueno de haber comentado también la ida es que uno hace un panorama en 180 minutos que es en efectiva lo que tiene la serie. Un error que yo le voy a hacer a Vallejo es la preocupación de estar demasiado equilibrado cuando atacaba. Eso le terminó restando sorpresa. No le aseguró seguridad en defensa. Rodrigo Caño entregándola para Lukao. Allí se adelanta Lukao. La pide Tiago Méndez. No le da lugar César Vallejo para encontrar alguna jugada asociada, alguna combinación. Lukao. Toque corto de Ganso. Irrumpe Tiago Méndez. El centro de Centurión. Rebote la boca otra vez. Ricardo Centurión. Falta de arriba. Sí señor. Con los brazos. Guizasola. Ambos impactan en el rostro. Del jugador argentino. Tiro libre paulista. Esto es algo que se le ha indicado a los árbitros en toda Sudamérica. Ser más estrictos con el juego. Los brazos de los futbolistas. Aquí de Guizasola. Más allá de cierta exageración de Centurión. Hubo falta sobre el argentino. Se preocupa. La universidad de César Vallejo. Va a venir el remate de Michel Bastos. Ojo que puede ir al arco. Viene el centro cerrándose. Hay un jugador caído. Le pega Bruno. Saque de meta para César Vallejo. Veremos si Scaleri o alguno de los zagueros no los pudo identificar. Scaleri. El jugador que está dolorido parece que recibió un golpe en la pierna izquierda. Ya en la anterior, en la primera situación de ataque, venían con algunas molestias físicas. No hubo infracción. Estaba emparejado con un defensor. Terminan raspando, pero no había falta. Michel Bastos quería ataquear el balón. Gansu había falta. Tiro libre para San Pablo. Avanza Lukao. Quiere evitar cualquier riesgo. El conjunto tricolor. Bruno entrega para Lukao. Rodrigo Cayo. Abierto. Eugenio Mena. Marcado por Ronald Quinteros. No puede Michel Bastos. Gira bien Riojas. Amaga Riojas. Juan Morales. Arriesgada salida de Lavallejo. Le queda Tiago Méndez. La protege Tiago Méndez. Buscará por el sector de Centurión y de Bruno. No. Lo encuentra libre a Hudson. Dejó correr Centurión. Bruna. Viene para Ricardo Centurión. Le quita fácilmente. Milian. Se viene Montes. Gana Lukao. Deja correr Rodrigo Cayo para el arquero Dennis. Qué difícil es no mencionar a Rogerio Zeny como goleiro del Sao Paulo. Ya retirado. Lo vamos a extrañar. Hay falta aquí muy duro de Juan Morales. El golpe contra Ricardo Centurión. Otra vez castigado al jugador argentino. Tomaron nota de la ida. A César Gallegos le costó muchísimo contener al argentino que por la banda derecha en una buena sociedad con Bruno llegó muchas veces. Está muy cortado el juego. Domina San Pablo. Tiene preponderancia a la hora de la tenencia de la pelota. Le sancionan falta a Bastos contra Riojas. Enardecido el ex jugador del fútbol francés le pide tranquilidad Ferreira. ¿Cómo está el banco, Gustavo? Muy tranquilo. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance para nuestros viajes. La compañía líder de asistencia al viajero en América Latina hace como nosotros vos también. Y contata ahora Travel Ace Assistance ingresando a TravelAce.com. Dio lateral en definitiva al juez. Riojas buscando a Ronald Quinteros. Carga ilícita del jugador de Sao Paulo. Tiro libre para César Vallejo. A buscar irá Mauricio Montes. Clara falta. Rodrigo Cayo y Breno tuvieron un flojo partido en la ida. Es un punto que debe aprovechar César Vallejo. Sobre todo no en esta por la lejanía con el área. Pero en situaciones en las que pueda ser importante el juego aéreo en la pelota quieta. Ríojas va a ejecutar el tiro libre. Cortico el pase para Milian. Otra vez para Ríojas. Enfrentado a Michelle Bastos. Ganzo la desvió. Bastos la recuperó. Y Tiago Méndez tocó otra vez para Pablo Enrique Ganzo. La regala Méndez. Se adelanta Milian. Buen pase para Ronald Quinteros. Mano. Toca Milian otra vez para Ronald Quinteros. No hay foul. El árbitro dice que sí. Que esta sí fue infracción de Hudson. Tiro libre para César Vallejo. Que se atreve en el Pequenbu. Estas son las situaciones en las que el equipo de Vistante tiene que hacerse fuerte. Para mí no hubo infracción. Sobre Ronald Quinteros. La fabricó bien ante la venta de Hudson. Y antes yo comparto con Gustavo. Para mí hubo mano. No advertida por Ferreira. Estas son las situaciones en las que César Vallejo sabe que puede anotar ese gol que tanto necesita. Pensé en el remate de Joder. Pero este va a buscar dentro del área con Cardoza. También fue Cánova. Va a rematar Milian al balón. Allí está el mediocampista. El centro que queda corto. Despejaba a Tiago Méndez. Morales se queda en el fondo buscándolo. El pelotazo de Guizasola queda corto. Hudson. Rodrigo Cayo. Espera a Lucao. La salida de Sao Paulo. Evidentemente no supo aprovechar en ese centro César Vallejo la posibilidad. Sí, el colombiano es el dueño de todas las pelotas quietas. Es el organizador en ataque. Él necesita de la sociedad con Montes. La intención de Navarro poniendo a Juan Morales al lado de Ciuches de darle un poco más de marca hacia ese tándem de contención. Combina Lucao con Ricardo Centurión. Otra vez para Lucao. Bruno. Centurión. Intenta desbordarlo a Guizasola. Otra vez la falta de arriba parecía. La sanción al asistente. Que estaba más cerca. Tarán. Se lo indicó al árbitro principal Ferreira. Ahí. Bueno, exagera Centurión. Es la segunda en la que ya Centurión exagera. Para mí en esta no hubo falta de Morales. El árbitro empieza a comprar. El partido se hace muy interrumpido. En 10 minutos tuvimos muy poco juego neto. Muchas publicidades en la casaca del Sao Paulo este año. El tiro libre le va a ejecutar a Michel Bastos. Siempre pienso en un remate directo al arco del capitán del Sao Paulo. No quiere sujeciones el árbitro. Se mueve. Buscando el gol. Rodrigo Cayo también llega a Lukao. Viene el centro. Pasado. Entra Bacaleri empujando. Tiro libre favorable a Lavallejo. Se quejaba Milian. Sale Cardoza. Y el tiro libre para el conjunto peruano. Con respecto al San Pablo que uno vio en los últimos años en las Copas Internacionales. Se nota ya el toque de bausa. Mucho más equilibrado. Más organizado tácticamente. Sale quizás sola. Mal pase. Ganso. Michel Bastos sube Mena. Bastos prefiere buscarlo a Centurión. Buen control. El centro que rebota. Allí dominaba Bacaleri como extremo. Milian. Al piso va Bruno. Comete infracción. Tiro libre. Queda dañado. Jover. En esa organización que busca Bausa. Me parece que asume la intención quizás de no tener tanta cantidad en el ataque. Pero sí de darle calidad. Si uno se ruboriza San Pablo. Se tiene que elegir atacar menos. Pero sí ser mucho más punzante. Ese fue el aspecto en el que falló en la ida. ¿Sí? La definición. Riojas. La recupera. Finalmente Hudson. Mena. Bastos. La infracción es de Riojas. El tiro libre le corresponde al tricolor paulista. Otra falta más. Son faltas leves. No graves. Pero que constantemente interrumpen el juego. Hudson buscándolo. A Lucao. Espera Bruno. Se mueve Tiago Méndez. Bruno. Lucao. Primeros instantes. Estamos por Fox Sports. Con la Copa Bridgeton Libertadores. Cerramos esta semana la primera fase. Se equivocaba Rodrigo Caio. La barrida de Montes. Sí señor. Dura la falta contra Eugenio Mena. Tiro libre para Sao Paulo. Parece que Montes paga los platos rotos de este cuarto de hora. De tanta falta. Más allá de que Nesta en sí mismo. Y aquí lo vemos. Y fue mal. Fue muy mal sobre Mena. Es una acción temeraria. Tiene riesgo para el rival. Al límite. Primera amonestado en el match. Mauricio Montes. Avanza San Pablo con Bruno Caleri. Tiago Méndez. El rebote. El Montes. Epa. Fue falta de Bruno. Sí señor. Fue con la guadaña. Y ahora claro. Milian pide la tarjeta amarilla. La misma pena que para Montes. Es que la merece Bruno porque además cometió dos faltas en menos de un minuto. Lateral derecho como todo jugador en esa posición de Brasil. Y muy productivo en ataque. Da muy pocas garantías en defensa. No puede recuperar Hudson. No puede recuperar Hudson. Milian. Guizasola. Jover que se cae. Toca a Bruno. Sale Tiago Méndez. Pablo Enrique Ganzo para Michelle Bastos. Sube Eugenio Mena. Un pase complejo pero alcanza a dominar Mena. Michelle Bastos. Otra vez para Mena. Se cruza Riojas. Espera Ronald Quinteros. Van en tándem. Riojas pierde ante Michelle Bastos. Lateral para la Universidad César Vallejo. El poeta que falleció en París. En el año 38. Con tan solo 47 años si mal no recuerdo. Con 48. Tiro libre favorable. A la Vallejo. Desde la punta derecha la falta fue de Rodrigo Cayo. Mucho más parado tácticamente César Vallejo con respecto a la ida. El hecho de tener dos mediocampistas de contención por el carril central. Permite que Quinteros y Hover ocupen más la banda. Por eso no pueden pasar al ataque los laterales de San Pablo. Están preocupados en contenerlos. Ahí una muy buena lectura de Franco Navarro con respecto a lo que vimos la semana pasada. Bueno va Milian. Candidatos al gol. Ciucci. Cardosa. Montes. El centro de Milian. Montes la desvía. Salva Bruno. Le queda Hover. Falta. Sí señor. Infracción de Centurión. Tiro libre para la Vallejo. Otra preocupación de San Pablo. No perder de vista a Hover después del golazo que le hizo la semana pasada. Generalmente lo tomó Bruno. Cuando tienen que intercambiar, hacerse el relevo, va Centurión. No apto. En realidad apto. Quizás no es la principal aptitud de él. Es la marca. Por eso una infracción prescindible del argentino. Preocupado el arquero, Denis. Bueno, ahora sí se impone el remate directo de Hover. Ya lo conoce Denis. Aunque allí está el colombiano Milian. Hay que respetarlo. Si esto ya está decidido de antemano. Por Franco Navarro. Dueño de todas las pelotas quietas. Dueño de ti, dueño de todo. Dueño del alma y del recuerdo. Va a medir el tiro libre para Lavallejo. Llegará el tiro libre para Lavallejo. Va a rematar Hover. Va a disparar Milian. La orden de Cristian Ferreira. Se va a Hover. Va Milian directo. Denis. No da rebote. Muy seguro el arquero. Apaguen el equipo de audio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay lateral para Lavallejo. Tiene que realizarlo. Giza sola la imagen de Ricardo Centurión. Gira y avanza Milian. Le quita Tiago Méndez. No llega Centurión. Lateral para el equipo Incaico. Otro aspecto que corrigió César Vallejo. Entre Tiago Méndez y Hudson siempre uno de ellos se suelta para pasar al ataque. Tampoco pueden hacerlo preocupados por Ciucci y Morales. Allí va Ciucci y Mano. Arriba y va con el brazo Hudson. Pelotazo largo para Caleri. Llega para el gol Ganso. Aquí está Jonathan Caleri. Amaga como win. Buscará el fondo. Trabajo con todo Cardoza. Queremos revisar la jugada anterior, la intervención de Hudson. Para mí fue muy mal con su pierna levantada generando un riesgo para el jugador de César Vallejo. Era tiro libre. Aquí domina Bruno. Muy participativo Milian. Giza sola. Jovert. Interrumpe Lucao. Iba mal Montes otra vez. Hudson. Tiago Méndez. Enredado el partido. Sale Ciucci. Toque atrás de Jovert. Barre Bruno. Centurión pifia. El rebote en Milian lateral favorable es a Pablo. El equipo de Edgardo Bausa. Campeón de América con la Liga de Quito y con San Lorenzo. Bola segura el pedido de Bausa a sus jugadores. Allí está Bruno buscando a Caleri. En la fricción cae. Muy vehemente para rechazar Cardoza. Muy luchado. Muy friccionado el partido. Aquí está Tiago Méndez buscando a Michelle Bastos. Muy largo para Mena. Saque de meta. Este es el protagonista de la jugada anterior. En la que para mí hubo falta. Se adelanta Ciucci. Buscándolo a Quinteros. Toca el balón el jugador peruano. Lateral favorable en Sao Paulo. Lo va a realizar Eugenio Mena. Michelle Bastos. Paulo Enrique Ganso. Intentó un lujo. No sirve. No está para lujos el partido a esta altura. Guizasola. Ciucci. Juan Morales. Le queda Hudson. Gira Ganso. Toca para Hudson. Traba con todo. Cardoza. Saca Cánova. Centurión. Hudson. Otra vez para Ricardo Centurión. El centro pasado. Con el mentón le dio Riojas. Y en definitiva habrá saque desde el área de meta que hará Livman. Ocupa bien los espacios en la mitad de la cancha de César Vallejo. Se entienden bien Ciucci y Morales. Por eso tampoco es muy nombrado en el partido ganso. Porque le cuesta asociarse. Le cuesta tener la pelota. Le cuesta encontrar la cobertura por el lateral. También hicieron sobre todo Mena en el primer tiempo hace una semana. Este es el problema de César Vallejo. Tiene muchos problemas con el traslado de la pelota. Le cuesta tener una fase prolongada de posesión. Allí está Eugenio Mena. Veremos ahora. Tiago Méndez. Lucao. Sale Lucao. Buscándolo a Rodrigo Caio. La combinación perfecta. En la zona central. Se adelanta Hudson. Apertura para Bruno. Espera Ricardo Centurión. Tocó Bruno para Hudson. Centurión. Bruno. Hudson. Bruno habilitado. Falta de Jovert. No. Saque de meta. Hubo falta de Jovert. La primera incursión en ataque del lateral derecho de San Pablo. El partido no es bueno. De más está decir que la falta constante le quita continuidad, ritmo y por lo tanto lucidez al juego. El partido no es bueno. 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 Sale desde el fondo. Rodrigo Caio. Lucao. Bruno. Centurión. lateral cedido por Guizasola Bruno Lucao Rodrigo Caio espera Mena aquí está Eugenio Mena marcado por Ronald Quinteros no pudo proyectarse al ataque todavía el chileno perdía el balón Ganso le queda a Rodrigo Caio vos mencionaste la causa Gustavo es Ronald Quinteros tal cual allí va Pablo Enrique Ganso Lucao busca apoyo en el arquero Dennis Rodrigo Caio Eugenio Mena envío largo, atención, ganan velocidad Caleri se va al gol, lo tiene a Bastos Caleri muy fuerte el centro, veremos si llega Centurión lo tenía Michel Bastos que se la reclamó allí va Centurión al gol, Centurión cerca, muy cerca del primero el conjunto argentinizado del Sao Paulo ahora sí rompió con potencia San Pablo en el área de Lidman este es el cierre de la jugada fue rematando o buscando en realidad el remate de Zurda golpeándolo sin intención ya en la caída Alex Racing antes se pasó de potencia Caleri en la descarga que además fue tardía por eso no lo encontró bien ubicado en el área Michel Bastos pero ha encontrado una buena solución la dificultad que César Vallejo le da a San Pablo cual es Caleri cayendo a la banda permitiendo que algún medocampista se desprenda en línea recta al área y llegue para cerrar la jugada el lateral favorable al Sao Paulo aquí está recibiendo Pablo Enrique Gansos de Centurión apertura para Michel Bastos se manda ahora sí Eugenio Mena Bastos para Caleri el arquero Lidman recibe y atrapa sin sobresaltos la salida de Lidman avanza Milian cover lateral favorable a la Vallejo creo que Dileo también está dando alguna instrucción el ayudante de Bausa la aguanta Mauricio Montes que está amonestado falta trancaso desde atrás de Rodrigo Caio tiro libre favorable a la Vallejo al equipo de Franco Navarro al que parece estar saliendo le todo dentro de lo planeado primero frenar el ritmo la embestida de San Pablo evitar el gol en contra más allá de que poco le cambia porque necesita él el propio arriba intentaba Morales de taco sacó Miguel Bastos arriba ganaba Caleri tocó Centurión intenta otra vez Caleri colaboró a Tiago Méndez abrió para Bruno de contra va San Pablo acelera Bruno siempre Bruno Guizasola cubre excelente el marcador va a sancionar falta de Bruno tiro libre para la Universidad César Vallejo cubrió bien el espacio Guizasola esperó la falta cayó por decantación a lo que voy es que César Vallejo más allá de saber ese gol que necesita espera ha elegido como figura principal del repertorio Navarro al equilibrio y lo ha logrado en estos 25 minutos no lo ha inquietado prácticamente San Pablo a Littmann en algún momento ese equilibrio se puede romper porque va a necesitar un gol claro Bastos la protege Michelle Bastos entrega para Tiago Méndez Bastos buena pared con Tiago Méndez se desgañita para volver a ocupar una posición defensiva Montes lateral que hará Eugenio Mena recibe Michelle Bastos Hudson Bruno Pablo Enrique Ganso allí va Hudson la dejó para el remote directo el disparo de Caleri Littmann sin problemas muchos televidentes Gustavo escriben de distintos rincones de América preguntando sobre la situación de Huracán solo podemos contar estando muy lejos del lugar de los hechos que lo importante es que ninguna vida corre riesgo tal cual y que el plantel de futbolistas volverá completo mañana a la ciudad de Buenos Aires le pega Centurión a colocar desviado sigue sabido que Patricio Toranzo y que Diego Mendoza el autor del gol que en definitiva le dio el pase a la zona de grupos a Huracán son los que se han llevado las mayores consecuencias sumado a un par de integrantes del cuerpo técnico pero también ellos van a formar parte de ese vuelo mañana rumbo a la capital argentina y desde ya como ya marcamos en la apertura de la transmisión un fuerte abrazo y para plantel y cuerpo técnico y dirigentes también de Huracán en la salida Riojas la regaló Thiago Mendes Caleri Centurión ahí está ahí está ahí está Centurión el arquero Lippmann otra vez definió mal el argentino ¿cuánto más puede perdonar San Pablo César Vallejo? es la tercera vez que tiene una falla en la salida Riojas con un pase diagonal que nunca va a llegar al destino va a ser el reclamo a Suchi para que retroceda el que entrega la pelota tiene que ofrecerle una solución el futbolista que la va a recibir eso no sucede sufre Riojas el partido como lateral por la derecha y por eso de frente a la jugada San Pablo recupera fácil y sale en velocidad se adelanta Hudson uno a uno les recuerdo el encuentro de ida por ahora por el gol de visitante por ese plus está avanzando San Pablo San Pablo Mena Caleri la hizo rebotar en el defensor Canova el saque de costado que tiene que realizar Eugenio Mena Miguel Bastos Thiago Méndez apertura para Bruno Centurión falta de Guisa Sol latino libre si lo arrastra mal se lo lleva puesto el pie de apoyo al argentino merece tarjeta lateral izquierdo de César Vallejo demasiado flexible el árbitro no con las faltas porque las cobra el tema es la forma en que las juzga se iba a decir en un momento que parece un arbitraje de Mundial el de Ferreira el Uruguayo se mete Ganso a la zona de definición hubo un desvío y es córner tiro de esquina para el tricolor paulista que se acerca al primer gol es una buena figura Gustavo porque marca un poco el paralelismo que uno está acostumbrado a ver con los arbitrajes en los Mundiales el córner para el Sao Paulo ojos grandes bien abiertos todos llega Calegri está esperando Lucao busca el primero el equipo de Bausa la orden del árbitro Ferreira el centro de Bastos no puede Ganso saca finalmente Ciucci Hudson Miguel Bastos falta de Milian no un árbitro dice que no pasó nada Quinteros Milian no puede avanzar no puede cruzar la mitad de la cancha con fluidez Lavallejo la desmesurada búsqueda del equilibrio cuando recupera le cuesta mucho sostenerla se proyecta Mena entrega para Caleri aguanta bien la carga allí va Caleri y salva el defensor sale Cardoza Montes apertura para Ciucci perdón Milian hay falta desde atrás de Mena va a ser amonestado el chileno es que tiene que empezar a sacar tarjetas el árbitro porque se le desmadre el partido se le está yendo de las manos tiene más que ver la amarilla con mandar un mensaje a los futbolistas es el primero en San Pablo el chileno Eugenio Mena la pasa muy mal Riojas en el lateral derecho si lo sufre el partido se muestra titubeante cada vez que queda mano a mano con Miguel Bastos y en la última casi le hace pena a Caleri en fin la reclama Montes el tiro libre para Lavallejo Riojas cruzándola para Morales avanza Juan Morales Isasola llegará no el pase es imposible lateral para San Pablo superamos la media hora en el Pacaembu 0 a 0 por ahora Bruno sale mal Montes Hover Cure Lucao ah bueno lateral para la Universidad César Vallejo limitado el defensor del Sao Paulo lateral que tiene que realizar Guisa Sola espera Montes aquí está Montes Bruno traba Montes y saque de meta que hará Denis se adelanta Sao Paulo con Hudson abierto Eugenio Mena por adentro Miguel Bastos y Tiago Méndez aquí está Tiago Méndez Lucao Rodrigo Caio Mena Bastos otra vez con Rodrigo Caio Miguel Bastos Lucao Bruno espera Centurión upa tremendo abajo lo de Emilian va a ser amonestado para Vale ha sido la tendencia del partido desde el primer minuto nunca ha cambiado nunca ha tenido un piso un momento de tranquilidad durísima la entrada de Millán sobre Centurión blanco predilecto para todo César Vallejo más allá del reclamo del colombiano no tiene razón se han caído incluso un par de tarjetas las han olvidado en un par de situaciones a ver ahora busca otra vez San Pablo rechazo automático de Guisa Sola tocó Denis Lucao Ganso Thiago Méndez con todo va desde atrás Ciucci Mena un poquito con el brazo parecía acomodar la escapa Eugenio Mena Ganso otra vez para Mena upa le queda Caleri lo tiene que volver vuelve atrás y sanciona la falta en perjuicio de Eugenio Mena le pasó un tren por encima terrible la falta de Cánova otra infracción para Amarilla durísima durísima la salida destiempo dejó la zona quedó expuesto adelantó bien la pelota Mena difícil encontrar un argumento para que Largutro entienda que esta jugada no es para amonestar que lindo tiro libre tiene San Pablo domina el partido es el dueño del partido pero no es profundo es una tenencia sin ningún tipo de peligro porque por ahora no le generan situaciones esta es ideal para la zurda de Ganso bueno aquí está preparado Pablo Enrique Ganso Caleri y Rodrigo Caio van a armar algún hueco en esta barrera muy concurrida de los jugadores de la Universidad César Vallejo la búsqueda del primer gol para Sao Paulo Salomón Littmann intranquilo va a rematar un genio el número 10 Pablo Enrique Ganso ya no está Rogerio Zeni se retiró allí va Ganso barrera indigno de su categoría Ganso este tiro libre lo perdonamos lateral para Sao Paulo lo hará Eugenio Mena buscando a la Michelle Bastos centro de Bastos arriba para buscar la Centurión sacó Cardosa llega desde el fondo Lucao Bruno otra vez para Lucao Ganso Lucao Rodrigo Caio allí va Mena primero Bastos el toque corto de Riojas reclamaba de otra manera Centurión lateral lateral para Sao Paulo lo hará Mena llega Thiago Méndez mal pase de Thiago Méndez Caleri va al rescate pero gana Milian pasó de largo Caleri gran maniobra del colombiano pero hasta aquí terminó la historia del poeta Mena entregándola para Michelle Bastos va a pasar Mena amaga Bastos lo complicó Mena al no pasar rápido por la banda izquierda pero por lo menos el capitán generó la infracción tiro libre para San Pablo además la falta termina siendo de Millán en la segunda instancia ya está al límite al límite es una postura riesgosa la que está llevando a cabo César Vallejo porque puede decir Navarro yo el cero ni arco lo tengo ahora ¿cuándo va a ir a buscar ese gol que necesita? para el caso que San Pablo le marque es lo mismo César Vallejo sí o sí necesita un gol el tiro libre para San Pablo a ver cómo anda de la cabeza el equipo del Patón Bausa va a venir el remate el centro de Bastos cerradito ¡upá! pasó de todo ahí ojo le pegaron al jugador de San Pablo en el área y creo que al caer con el con el rostro dio en el cuerpo de un adversario ya lo vamos a repasar se interrumpe el partido en el minuto 37 cero a cero se está clasificando Sao Paulo dolorido el jugador Rodrigo Cayo es en la mano se juega otra vez la tiene Hudson transporta el mediocampista apertura para Bruno lo persigue Hover Lucao Lucao Eugenio Mena Tiago Méndez Lucao espera Bruno Centurión va a ser difícil es un poquito rústico Lucao a buscar la Bruna toca y va combina bien con Hudson Diego Méndez espera Ganso espera Mena espera también Michelle Bastos Mena Ganso Hudson Rodrigo Cayo abierto está Bastos allí va Caleri Amaga Caleri Bastos Tiago Méndez Ganso Centurión pasa Bruno Centurión en centro a quien el rechazo de Riojas le queda a Mena Caleri Caleri no puede Hudson le quedó atrás el saque de costado de Caramena muy cerca está del primero Sao Pablo es más pienso que se va a ir al vestuario ganador Miguel Bastos Ganso llega Mena Ganso para Miguel Bastos que lujo centro atrás está le llegó muy cerca a Tiago Méndez para sacar el disparo por eso la elevó se salva alabasijo está al caer el primero Barabali esto es lo que mejor hace San Pablo la asociación la triangulación de la pelota llevándola por la banda y cerrando la jugada en el centro genial Ganso con el pase que rompe para Miguel Bastos tarda un segundo porque le queda atrás el pie para el centro atrás de Zurda y otro de los buenos aspectos de este equipo las apariciones en el área de Tiago Méndez llegó bien ganó bien la ubicación el ex Goyaz mandó por arriba la mejor de San Pablo en el partido arriba gana Hudson Riojas pierna arriba de Rodrigo Cayo bueno ahora hay falta en definitiva del jugador de Lavallejo queda en el piso Ronald Quinteros hay una pelota de más en el terreno pelota para Caleri con la que sirve allí va Caleri Caleri lo traban lo traban justo llega Centurión Guizazola saca urgente ese balón que ardía en el área mayor de Lavallejo y ahora hay falta de Mena sancionado por el juez Cristian Ferreira tiro libre para el equipo peruano Trastavilli con argumentos César Vallejo recién se acomodó bien Caleri pero le cerraron bien el remate de derecha por eso le costó encontrar el espacio San Pablo tiene la pelota pero le cuesta mucho profundizar se encuentra con un equipo bien cerrado problema para César Vallejo es que se da cuenta que cuando sale en el retroceso deja espacios arriba la Buscamonte es Bruno al córner pudo haber sido tranquilamente gol en contra estaba desconcertado el defensor Paulista tiro de esquina para Lavallejo que momento para Lavalle y a esto apuesta César Vallejo a la efectividad en la pelota quieta justo cuando mirábamos al vendedor de Gaseosa con la ladrita en las tribunas del Pacambú va a venir el córner centro atrás de Hover llega para el centro ahora Guisa Sola Caleri Jonathan Caleri pega en Guisa Sola Ganso Montes al choque va Bruno Guisa Sola Millian de Cucharita buscando a la Montes se juega a la cabeza Rodrigo Cayo le pega pésimo Sciucci saque de meta a Karadenis sale desde el fondo Rodrigo Cayo igualdad igualdad sin goles Lucao Bruno otra vez con Lucao Rodrigo Cayo Miguel Bastos Rodrigo Cayo Lucao se nos va la primera parte estamos por Fox Sports con la copa Bridgestone Libertadores primera fase falta de Thiago Méndez contra Millian tiro libre para Lavallejo que respira con cierto alivio en el final de la primera parte porque son situaciones en las que no ve pasar la pelota corrió mucho en el primer tiempo porque no la tuvo entonces la traslada al rival la pelota no se cansa el que marca si lo hace porque tiene que tomar mucho espacio para recuperarla Canova abre para Riojas le hizo rebotar en bastos Millán tuvo demasiado supeditado a funciones de marca incluso le ha costado tanto poder llegar a la sociedad con Montes que es lo que a Vallejo le duró 10 minutos como propuesta inicial Millán combina con Riojas no puede Ciucci gana otra vez Millán toca Ganso el balón desde atrás Morales Mena Bastos Hudson Lukao Brune Lukao Rodrigo Rodrigo Cayo mira el pase de Lukao para Rodrigo Cayo Pablo Enrique Ganso Bastos no llegará Mena primero Canova Dion Mena saque desde el arco le corresponde a la Vallejo Veremos cuánto añadirá Cristian Ferreira Marco Gustavo lo del colombiano Millán porque tuvo que colaborar mucho sacrificarse para acoplarse a lo colectivo en función del aspecto defensivo termina cansado el primer tiempo amonestado es un riesgo el que le da Navarro en la función hoy un jugador que es muy técnico y de neto corte creativo un minuto añadió el juez uruguayo lateral que va a realizar para la Vallejo Riojas no tiene apuro uno a uno les recuerdo el encuentro de ida con ese gol de visitante de Jonathan Caleri está avanzando San Pablo a la segunda fase de la Copa Bridgestone Libertadores pero falta mucha historia por contarles va Riojas llegaba también Ronald Quinteros lateral que va a ser Riojas otra vez sin apuro va Riojas no puede Montes saca Rodrigo Cayo le queda Milian Traba Hudson Miguel Bastos el rebote en Riojas la corre Tiago Méndez Epa Dion Ciucci Morales Ciucci aquí está Montes Mauricio Montes Riojas arriba se había quedado Ciucci saca de meta no sé si será no se hace marca el final de la primera parte de Cristian Ferreira en el Paca en Busa o Paulo César Vallejo cero por ahora el que avanza es el tricolor paulista hacemos una breve pausa en Fox March y enseguida Jorge Baravale les contará por qué estará igualando sin goles para Lindan fue ese remate de Tiago Méndez después de la muy buena jugada la muy buena asociación entre Ganso y Miguel Bastos el tema es que César Vallejo sabe que necesita marcar un tanto entonces en algún momento tendrá que mostrar algo más ese jugador que vemos en primer plano lo de Donald Millán tiene que soltarse tiene que descartar las labores defensivas para convertirse en el líder creativo de este equipo y en el hombre que le pueda poner una pelota importante en ataque a Montes veremos si hay modificaciones para la parte final por ahora avanza San Pablo por el plus que otorga el gol de visitante en Trujillo lo logró este hombre Jonathan Caleri va a dar la orden el juez aquí está la torcida del tricolor paulista que no está en su casa el Morumbí está en etapa de remoción la imagen de Ricardo Centurión muy golpeado muy castigado en el primer tiempo y ahora sí se va a iniciar la segunda parte va a dar la orden Cristian Ferreira la obligación de a poco se va a trasladar al equipo naranja de seguir esta historia igualada sin goles allí está frente al balón Milian con él está Mauricio Montes ambos el par de amorestados que tiene el conjunto incaico el único que vio la amarilla en el San Pablo es Eugenio Mena y ya se juega en el Pacanbu etapa complementaria de San Pablo y César Vallejo recibe Riojas taco de Ronald Quinteros Hudson Tiago Mendes sube Bruno espera Ricardo Centurión aquí recibe Centurión Lucao Rodrigo Cayo libre recibe Eugenio Mena otra vez para Rodrigo Cayo Lucao Bruno Lucao Rodrigo Cayo Eugenio Mena no puede avanzar San Pablo dejó correr Miguel Bastos desagiró a Riojas aquí está Bastos epa Riojas no se deja amedrentar sale el corpulento zaguero hoy de lateral Ciucci la pierde Riojas Miguel Bastos pero lo comprometió el pase de Ciucci a Riojas descargó para buscar aire y viene una devolución en pared mal ubicado de espaldas Hudson Mina no puede conectarse con Caleri Quinteros y el chutazo a cualquier parte un pase que persigue Hoover lateral favorable a Sao Pablo sale Rodrigo Cayo Mina Hudson relata con nosotros Edgardo Bausa tocó Rodrigo Cayo como le dice traela traela que avance por la izquierda sabe que ahí Riojas sufre el partido tocó Michel Bastos viene para Rodrigo Cayo Lucao se comprime San Pablo ahí va el pelotazo trata de sorprender con la llegada de Ganso no así no así no si usted en algún momento se alejó de la transmisión y fue poniendo esto de a ratos vale la pena ver este lujo de Michel Bastos porque ha sido lo poco que mostró el partido productivo porque le ganó a Riojas más allá que después se recompuso bien el central hoy de venida lateral digo si usted dejó de a rato la transmisión cada vez que vuelva va a encontrar el mismo escenario posesión de la pelota por parte de San Pablo con escasa capacidad para aprovechar esa posesión y traducirla en situaciones de peligro si es Alvallejo esperando lateral que va a realizar Riojas quédense con nosotros estamos en Fox Sports con la Copa Bristol Libertadores hay tiro libre para San Pablo se enoja el patón muchas veces marcamos la elección táctica de un equipo de jugar sin la pelota de defender sin ella para darle toda la obligación al rival bueno César Vallejo no hace eso no la tiene porque no puede le cuesta iluanar cuatro pases seguidos Rodrigo Cayo la propulsó buscándolo aquí en a Michelle Bastos otra vez la deja por el camino a Riojas llega de frente Diego Méndez pégale que gol no puede ahora abrigo para Ricardo Centurión Amaga Centurión quizás sola Lucao Rodrigo Cayo Ganso otra vez Mena barrida de Ronald Quinteros saca de cucharita Cánova Riojas lo tenían Ganso violento rechazo de Cánova el lateral es para el conjunto peruano toca Morales Cánova arriba Montes no llega Hover sale Bruno traslada Bruno el centro bueno penal penal para Sao Pablo un penal absurdo roja para amarilla perdón para Riojas no sé si era para Roja a eso iba porque llegaba Ganso para quedar solo tan solo para definir Jorge y el rostro de Riojas los gestos ya marcan que él se da cuenta lo sufría el partido lo pierde clarísima la infracción es penal no hay nada que discutir para mí está bien amonestado no corto una acción manifiesta de gol porque no había control de la pelota ni de la jugada por parte de Caleri se le escapó a los centrales Ganso fue el que llegó veníamos marcando que estaba sufriendo el partido en su posición cerró a espaldas de los centrales Riojas clarísima la falta abajo y arriba puede comenzar a definirse esta serie va a rematar Miguel Bastos aunque si anota San Pablo igualmente quedará a un gol pero esta vez de forzar los penales el conjunto incaico la orden del juez Ferreira va a rematar el zurdo Miguel Bastos allí va Bastos palo y afuera palo y afuera y esto sigue cedo a cedo decisión tomada previamente nunca levantó la cabeza Miguel Bastos nunca esperó el movimiento de Lindman más allá de que no adivinaba el arquero fue de lleno a estrellarse en el posto izquierdo luego se fue afuera el partido le da un guineo importante a César Vallejo más allá de que bien lo marcó Gustavo el equipo de Perú sigue necesitando ese famoso gol arriba gana Hudson Bastos buscando la Caleri cuerpo a cuerpo con Canova arriesgada salida del defensor Guizasola marró el penal Miguel Bastos un especialista falta ve allí el árbitro deja seguir porque se manda Bruno toca a Pablo Enrique Ganso Méndez Hudson Mena Miguel Bastos que busca reivindicarse aquí va Miguel Bastos falta de Rioja no levántese se lo lleva puesto Miguel Bastos viene el árbitro una de esas faltas de ataque del básquetbol perfecto el árbitro porque estaba bien ubicado y porque observó que en el intento de autopase de Miguel Bastos perdió la posición y él quiso engañarlo vale marcar más allá de la falla en la ejecución del penal por parte de Miguel Bastos que ahí encontró San Pablo en la jugada de la infracción la forma de romper y de sacarle solidez a la defensa de César Vallejo se desprendió Ganso él apareció y logró aprovechar ocupar el espacio que genera Caleri cuando arrastra a los centrales saludos saludos para Lautaro Lorenzo el tiro libre lo va a ejecutar Ciucci se anticipa Hudson contra anticipo de Ciucci después lo engancha sí señor la falta de Ciucci contra Hudson tiro libre para San Pablo que no pudo remachar la serie saludos también para Diego Rivera que nos está observando desde Chile ataca Mena buscándola Miguel Bastos entre gol de Caleri va rebote en Canova Julio Rivera desde Talca Chile a buscarla Ganso upa Ciucci y la zancadilla tiro libre para el conjunto paulista esas son las apariciones de Ganso que necesita San Pablo que necesita el partido que él conecte juegos que sirven para desactivar la marca de Ciucci que cuando se ve superado lo baja no se iba al área Ganso aparece de a ratos cuando lo hace siempre marca la diferencia falló un penal Miguel Bastos a los 6 minutos de esta parte final acomoda Centurión para enviar el tiro libre carga aérea del equipo de Bausa va a rematar Centurión se le dará aquí está Jonathan Caleri espalo empujan a Pablo Enrique Ganso va a rematar Centurión la orden del juez allí va Centurión al arco silencio piadoso la copa sudamericana de 2014 que fue en la que César Ollego tuvo su mejor actuación internacional en sus 20 años de vida llegó a cuartos de final eliminando a un equipo brasileño al Bahía de mucho menor rango que San Pablo pero este es un antecedente que ilusiona en Perú va César Vallejo allí recibe Morales toca rápido el jugador Hover recupera a Bruno pilota que viene para Miguel Bastos Riojas que está al borde de la expulsión lateral paulista muy incómodo jugando allí Riojas no le quedaba otra alternativa a Franco Navarro evidentemente Hudson entregándola para Rodrigo Cayo esto más que requena que es el que habitualmente va a ese sector está en el banco quizá no esté apto físicamente Caleri entrega para Centurión Bruno otra vez para Centurión traslada Centurión Hudson recibe Mena Hudson Lucao Rodrigo Cayo Bruno Lucao otra vez para Bruno Pablo Enrique Ganso epa falta ese señor infracción de Morales tiro libre para el Sao Pablo chico 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 A ver qué pasa con este centro de Pablo Enrique Ganzo. O va directo al arco. Allí va Ganzo o Lidman Salomón. Que no tiene recursos para pensar ni siquiera en la contra, César Vallejo. Tiene a sus 11 jugadores en la función defensiva. Lidman tomó el centro bien en un tiempo, pero tuvo que esperar 5 segundos. Avanza Pablo Enrique Ganzo. Toca para Centurión. Falta de arriba de Guizasola. El tiro libre favorable al San Pablo. Otra vez la falta contra Centurión. Preparado Pablo Enrique Ganzo, buscándolo, atención a Bastos. Le va a pegar Bastos. Trabo muy bien Ciucci. Aquí está Rodrigo Cayo. Que ha jugado como mediocampista central. En otro San Pablo. Aquí recibe Tiago Méndez. Centurión. Pablo Enrique Ganzo. Un centro para Caleri. Prefiere tocar otra vez para Centurión. Centurión para Caleri. Cerró la puerta a Morales. Y sale en la contra, Hover. Quinteros. Ciucci. Hubo falta de Bastos. Sí, es mediocampista central y también zaguero Rodrigo Cayo. Algo similar a lo que sucede con Ciucci en César Vallejo. Ha jugado mucho como central, también como mediocampista. Ya necesita San Pablo alguien que pueda romper por la banda. Quizás Guisao, que es un extremo natural, pueda surgir como una alternativa en el recambio. Aquí recibe Michel Bastos. También está en el banco Chiesa, pero tiene más características de nueve como las de Caleri. Enrico. Pelotazo largo para Caleri. Muy largo el envío. Recibe Salomón Lippmann. Qué lindo fuera verlo, ¿no? De vuelta un rato. Menos. La salida por intermedio de Cardoza. Tocó Guisazola. La pierde de Vistamontes. Lateral para Sal Pablo. Lo está realizando Bruno. Tocó Ganso otra vez con Bruno. Hudson buscándolo a Eugenio Mena. Bastos. Va a quedar libre Centurión. A ver. Allí va Bastos. Hudson. Centurión. Hudson. Lo tiene. Ganso. Bruno. Centro. Y va Caleri. Interrumpe Cardoza. Lateral para el Sao Paulo. Media hora nos queda por delante. Aquí está Tiago Méndez. Pablo Enrique Ganso. Hudson. No. Así no. No. La pelota está llorando. Vemos que, si bien esto se contabiliza como una participación en la Copa, César Vallejo nunca llegó a la zona de grupos. Lo tenían sujetado a Caleri. 2013 fue eliminado también en esta instancia por el Deportes Tolima de Colombia. y de calma Caleri. No es una mala decisión porque se lo nota pasado de vuelta. San Pablo ve pasar los minutos y a pesar de que es el que clasifica, se pone nervioso porque debe empezar a rondar en la cabeza de este equipo que un gol de César Vallejo lo elimina. Sería algo cercano a una catástrofe deportiva, sumado a la situación clara de haber fallado el penal. Bueno, Miguel Bastos quiere la redención. Larga carrera. Va a rematar de zurda. Acomodó la barrera Lippmann. También está para el remate de Tiago Méndez. A ver. Se organiza defensivamente. La Vallejo. A ver. Va a rematar Miguel Bastos. Allí va Bastos. El rebote en Ciucci. Le pega Ganso. Offside. ¿No? Valía. No levantó el banderín. El asistente. Lo despilfarró Centurión. Primero pedían mano de Cardoza tras el tiro libre. A ver. No, no. Pega la mano en Ciucci, pero no hay intención de ninguna manera. Era Montes el que ponía el brazo. No hay intención. Después cuando remataba Centurión, la jugada valía, ¿eh? No había marcado Offside al asistente. Hubo mano. No fue penal. Saca el arquero Lippmann. Esto sigue cero a cero. Falló un penal. Miguel Bastos. Ahí tiró libre. Parece que reclamó Bastos y... Se ganó la tarjeta amarilla. El Cartago amara, ¿eh? Claro. Él remató el tiro libre. Él protestó la mano. Por eso la tarjeta. Ojo que sigue hablando con el árbitro, ¿eh? Este era el momento en que el árbitro uruguayo amonestaba a Miguel Bastos. Cierre la boca. Cierre la boca. Parece que Bastos le marcaba la cinta. Le dice, soy el capitán, puedo hablar, pero... Hasta cierto límite, ¿no? Estaba insoportable. Toca a Tiago Méndez. Viene para Hudson. Cuidado, cuidado. Rodrigo Caio. El cambio de frente bastante complejo, ¿eh? Para Bruno. Lukao que es muy flojo. Entrega para Bruno. El pelotazo que va. Saca violentamente Cardosa. No puede Montes. Le gana Bruno. Tiago Méndez. Este sabe. Ganso. Lo tienen agarrado de una mano. Tiro libre. ¿Ah, no? Lateral para Lavallejo. Se viene Wesley en el Sao Paulo. Nos indica nuestro productor Germán Rizzo. Pelotazo largo de Dennis. ¡Epa! Va con todo arriba. Cánova. Arranca Tiago Méndez. Aguanta la carga de Ciucci. Miguel Bastos. Mena. A buscarla Tiago Méndez. ¡Epa! Falta de Ciucci. Tiro libre para el Sao Paulo. Y ahora... ¿Quién se va? Wesley también entró en el segundo tiempo en Trujillo. Uno de los dos mediocampistas centrales. Parece que sí. Semana pasada cuando él ingresó, el que salió fue Tiago Méndez. Bueno, parece que se hace luego de este tiro libre de Miguel Bastos. Ojos grandes, bien abiertos. Mira el puerto y no la tempestad del Sao Paulo. Aunque por ahora está avanzando a la segunda fase. Pero siempre es necesario asegurarlo. Porque si no, se le va a venir Lavallejo en el final y puede correr algún riesgo. Está Lukao. Está esperando también Rodrigo Cayo. Caleri. Centurión. Bueno, pasa de todo. Centro de Bastos. Había falta en ataque. Sí, señor. No lo puede creer Rodrigo Cayo. Tiro libre para... El conjunto de la universidad. Había falta sobre Ciucci. Pues cabeceaba aprovechándose de esa situación. Ahora sí, el cambio se va a Centurión. Es lógico que se ilusione el hincha de César Vallejo. Que seguramente está observando el partido por Fox desde Perú. Nadie le quita el sueño de pasar a la próxima etapa. Está a un gol de lograrlo. Tal cual la salida por intermedio de Cardoza. El colombiano la elevó. Saca el Lukao. Taco de Bruno. Tiago Méndez. Otra vez Cánova. Se apoya en el arquero. Recibe Lippmann. Lateral para el Sao Paulo. Allí está Wesley. Lukao. Rodrigo Cayo. Hudson. Otra vez con Rodrigo Cayo. Lukao. Pudo haber estado celebrando ya el triunfo del Sao Paulo. Pero amarró el penal. Miguel Bastos. Arranca aquí el capitán. Tiago Méndez. Hudson. Espera Bruno. Lukao. Rodrigo Cayo. Tiago Méndez. Mena. Miguel Bastos. Rodrigo Cayo. Empieza a silbar el público local. No le gusta nada a los torcedores. Esto. Ganso. Pasa Bruno. Gana Ciucci. La pierde Ganso para mí, ¿eh? El árbitro dejó seguir. Llega Wesley. Falta. Falta contra Wesley. Tiro libre para San Pablo. Se quejan mucho los muchachos de la Vallejo. A ver. ¿Qué dice Barabas? Sí se tiró. No, nada, nada. Venía perdiendo ya el centro de gravedad. Wesley apenas lo sintió a Millán. Se dejó caer. Compró Ferreira. Para nada. Era falta. Se desintegra Wesley. Ante el mínimo contacto. Bueno, va a rematar Miguel Bastos. Y aquí puede sellarse la clasificación de Sao Paulo. Se va directo al grupo uno con River de Strongest y Trujillanos. Va Miguel Bastos. Insiste de manera obcecada. Ya el capitán de Sao Paulo quemarró un penal. Pero ahora parece que va Pablo Enrique Ganso. Yo se lo dejaría al 10. La pelota siempre al 10. Va a venir el remate. Para un zurdo. A los 24 minutos del segundo tiempo puede llegar el gran estruendo en el estadio Pacaembu. Allí va Miguel Bastos. Pero así no. Por favor. El remate directo desde esa posición. ¿Por qué? Eso de pisarla, de un toque más. Corner. No está claro que es el dueño de la pelota quieta. Porque Miguel Bastos, de hecho, fue el que ejecutó el penal. El córner para Sao Paulo. Va a buscar Tiago Méndez. Espera Rodrigo Cayo. También está lucado. Se mueve Caleri. Viene el centro. Liman con los puños. El complemento de Ciucci. Toca Hover. Sala Ronald Quinteros. Bruno. Le queda Ronald Quinteros. Va de contra Lavallejo. La aguanta Hover. Buen giro del mediocampista. Autor del gol de Lavallejo en el Laida. Falta ese señor. Infracción de Rodrigo Cayo. Tiro libre favorable a la Universidad. No exagero. En 25 minutos del segundo tiempo es la primera vez. Que César Vallejo pasa a la mitad de la cancha. Pero no es una forma de graficar lo que ha sido el partido. Es la realidad. No lo había hecho antes. Sueña con esto. Se ilusiona con la pelota quieta. Por ahora no pudo aprovechar ninguno. El tiro libre le va a ejecutar. Hover. A ver si se le da a Lavallejo. Puede ser la gran sorpresa de la primera fase. En la Copa Bristol Libertadores. Va a venir el centro. Levanta Hover. Arriba el arquero. Demis. Que tuvo muy poca tarea. Lateral para Lavallejo. Recordemos que River eliminó la Universidad de Chile. El avance del conjunto. Uruguayo superando al chileno. Algunos la catalogan como sorpresa. Yo no. A buscarla Montes. Sale a los tumbos Wesley. Lateral. Para Lavallejo. Tiene que realizarlo. Guisa sola. Espera Montes. Espera también. Milian. Guisa sola. Saca de Palomita. Rodrigo Cayo. Ciucci. Se desprende. Riojas. Ronald Quinteros. Otra vez para Riojas. Michelle Bastos. Vamos, vamos. Tenso. Edgardo Bauza. Marca Eugenio Mena. El saca de costado. Lo va a realizar. Riojas. Arriba. Defiende. Hudson. Rebota a Tiago Méndez. Saca Wesley. La persigue Ciucci. Primero llega Jonathan Caleri. La pierde Caleri. Ciucci que gira. Lo tira Milian. Buena acción de Ciucci. Plota para Montes. Intercepta. Finalmente Lucao. Caleri. Allí va Caleri. Upa. Lo golpearon a Caleri. Durísimo. Cardosa contra él. Tiro libre para Sao Paulo. Otra vez en el rostro que estuvo frágil. En algún momento. Recuerden que usó máscara. En alguna oportunidad jugando en Boca, ¿no? Sí. Fue muy dura la falta de Cardosa. Girando. Impactó con el antebrazo izquierdo. En el rostro de Caleri. Bueno, ha sido el sello del partido. Que he dicho sea de paso hasta acá. Ha sido flojísimo. Allí va Pablo Enrique Ganso. ¡Epa! Termina golpeando el Omilián. Bueno, se va a interrumpir el encuentro. Está muy dolorido el colombiano. Bueno, estamos ingresando un cuarto de hora que no esperaba, por lo menos yo, Jorge, con algo de incertidumbre. Porque la Vallejo se va a atrever y San Pablo siente inseguridades en su rendimiento. Tal cual. Este es un terreno de la serie en el que está más cómodo, más liberado César Vallejo. Que no tiene nada que perder. Cuando las tensiones, el nerviosismo, el temor, se cruza de lado. Sí, señor. A buscarla va Ronald Quinteros. Hudson. Se la obsequió a Montes. Lindo tacazo para buscarlo. A Emiliana. Aquí está Hover. Montes. Era buena, ¿eh? Si descargaba con Quinteros. Apura Wesley. Espera por Bruno. El murmullo del pack en buque está casi repleto. Toque corto de Tiago Méndez. Viene para Bruno. Wesley. Amaga Wesley. Bruno. Hudson. Tiago Méndez. Ganso. Bruno. Ganso. Llega Eugenio Mena. El toque corto de Ganso. Aparece Tiago Méndez. Caleri. Si uno tuviera que tomar la estadística con la precisión de un partido de básquet, hay que decir que de los últimos cinco minutos, cuatro se jugaron en terreno de San Pablo. Eso también marca que la tensión empieza a jugarle en contra, empieza a ser un enemigo. Si San Pablo pasa, ¿sí? San Pablo mañana verá en los diarios, en los medios brasileños, que hizo su trabajo y penando. César Vallejo sabe que está a un gol de hacer historia grande en la Copa Bristol Libertadores. Se enfurece el público local en el piso de Llorido Hover. Se enfuren. Pantos. Se enfurece el público local. Perú. Perú. Verá. Perú. Bueno, va a realizar una suelta no neutral el árbitro. Se hizo la variante en Sao Paulo. Carliños entonces por Eugenio Mena. Otro cambio que también hizo en la ida. El ingreso de Carliños. Es que es ocasión para que salga Centurión. Toca Hudson. Lucao. Carliños va de lateral por la izquierda. Y suelta Mena por la banda. Ganso lo tiene cerca Carliños. Michel Bastos. Carliños. Llega para el remate. Méndez. Limba se le movió del aire. Y el arquero con el pie. Llega antes que el defensor lateral para Sao Paulo. Se lamenta Tiago Méndez. Buen intento. Uno de los buenos recursos de Tiago Méndez. El remate de media distancia. Así la pelota le viboreó en el aire a Littman. Pasaba Ganso. Salva Morales. Recupera Ganso. Hudson. Rodrigo Cayo. Está buenísimo el final de este partido. En el pack and bus. Sale el arquero Deniz. Levanta Deniz. Brunito. Lleva el lateral derecho. La pide por la derecha. Wesley. Se equivoca Caleri. Izazola. Littman. Bruno. Wesley. Para el otro lado. Wesley. Hudson. Espera Bruno. Espera Ganso. Espera Carlinhos. Bruno. Ganso. Wesley. Va a quedar libre. Hudson. Ganso. Bruno. Wesley. Corta bien. Cardoza. Le queda otra vez a Ganso. Tiago Méndez. Carlinhos. Bastos. Aguanta Lavallejo. Toca Tiago Méndez. Caleri. 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 Ganso. Ganso. El centro. Offside. Sí, señor. Estaba en posición de adelanto. Miguel Bastos. Tiro libre para Lavallejo. Hay diferencias que marcar con respecto al cambio. La semana pasada, la intención de Bausa fue que Carlinhos pueda avanzar por la izquierda. En este caso, al ponerlo bien como lateral para sacarlo a Mena, es para resguardarse en defensa. Viene Hober. Atención, Hober. Y hay córner. Tiro de esquina para Lavallejo. Se desvió. Y llega la variante. Chávez a la cancha. Se va extenuado Montes. Daniel Chávez, que fue titular en la ida. Justamente él tuvo la función de jugar más cerca de Montes. Ahora se va para que el 10 sea la referencia. Insisto, el cambio tiene que ver con que Bausa lo vio cansado a Mena. Por ese sector ataca a César Vallejo. Y eligió ponerlo fresco a Carlinhos. Sufre San Pablo. Realmente un escenario impensado para el tramo final de la serie. Incertidumbre en el paquenbu. Córner que va a ejecutar Hober. Atentos que van los grandotes. Está Cardoso, está Cánova. Está también Riojas. Viene en centro. No pudieron conectar. Quiere salir Wesley. Lateral para Lavallejo. La imagen de PH Ganso. Aquí está Wesley. Guisa sola. Ahora saca de costado. Arriba. Gana Bruno. Ciucci. Wesley compitia. Ganso. Buena salida con Caleri. Acompaña Wesley. La aguanta Caleri. Sigue Caleri. Bueno. ¿Contra cuántos va a tener que enfrentarse? Allí va a buscarlo otra vez y recupera muy bien Hudson. Pelota que viene para Tiago Méndez. Salva por allí Cánova. A ver si Chávez tiene una para definirlo. Pelotazo largo de Emilian. Viene para Chávez. Rechazo de Carliños. Hudson. Wesley. Les recuerdo que falló un penal. Miguel Bastos a los seis minutos de este segundo tiempo. Por eso la intriga se instala en el Paquiambo. Viene Bruno para el gol. Llega Caleri. Natravi. Natravi. Tiago Méndez. El rebote lo tuvo Sao Paulo. Barabale. La jugada propia de Caleri. Dile a luchar todas. Están todas. Parece haber más de uno en la cancha. Mucho mérito. El único futbolista que muestra rebeldía en Sao Paulo. Wesley. Bruno. Ganso. Tiago Méndez. Se salvó la Universidad. César Vallejo. Carliños. Espera a Michel Bastos. Aquí está el capitán. Llega Carliños. Centro pasado. Wesley la baja. Hudson. Palo. Se salva la Vallejo. Todavía tiene vida el conjunto Incaico. Tercer remate al palo de Sao Paulo en el segundo tiempo. Este es el último. Qué bien baja la pelota. Wesley. Para la gran aparición de Hudson. Esta es la primera. La de Caleri que se tira al ras del piso. Jugada casi de fútbol 5. En la definición. La pelota fue directa al travesaño. Ha quedado contrapié. Fuera. De jugada del arquero Lidman. Más allá de que César Vallejo está a un gol. De hacer historia. No hizo mucho para conseguir ese tanto. En realidad diría que no hizo nada. Riojas. Se cruzaba Rodrigo Cayo. La persigue Carliños. Lo va a presionar. Hover. Carliños. La cabeza de Ciucci. Ronald Quinteros. Hover. Con todo. Abajo va Carliños. Se había ido. Estaba indicando el asistente. Tarán. Saque lateral favorable. A la Vallejo. A la variante en el equipo de Bausa. Entrará alguien para conservar el gol de visitante. Rogerio. No me equivoco. El número 17. Hombre de ataque. Se va a ir Caleri tal vez. Aquí domina. Riojas en centro. Es para Denis. Sacará el goleiro. No, no. No entra Rogerio Zeny. Ya se retiró. Este es Rogerio delantero. A la carga Batiago Méndez. Caleri. Caleri. Va a la aventura. Buen freno de Caleri. Yo a Caleri no lo saco, Gustavo. Carliños. En boca así. Arriba. Ciucci. Gira Ciucci. Wesley no puede. Ganaba Ciucci. Giza sola. Le toca al balón Hudson. Giza sola. Los tumbos. Sale. Chutazo de Canova. Pero esta es una buena postura de San Pablo. Se da cuenta que tiene que jugar el partido lejos de Denis. Bruno la deja para Wesley. 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 Otra vez para Bruno. Centro para Caleri. Está. No. Otra vez Caleri es el mejor jugador del partido. Rebelde. Con muy buena lectura. Aquí desde el área. Haciendo una diagonal. El primer palo para anticipar a la marca. Se va Ganso. Está bien. Yo a Caleri lo sostengo en la cancha. Ganso juega muy bien. El tema es que juega de rato. Juega cuando quiere. Tampano. Sunlaw. Juega cuando quiere. Juega cuando quiere. También está. También está. El segundo partido. como la figura aunque me gustó tiago méndez mediocampista central del sao paulo allí lo vemos que fue de menor a mayor en el partido pelotas o que va a buscar atención ya estaba todo invalidado así discuten cover y jazzo entero libre para sao paulo no puedo juzgar la decisión de ser vallejo de apostar a esto y de aguantar y de ver si en los últimos minutos una jugada aislada convertía el tanto la vuelta caleri esperame que se viene con rogerio saca violentamente riojas pero no hizo mucho si especuló demasiado con esta postura san pablo con dudas con fallas en la gestación sobre todo en el segundo tiempo generó varias situaciones y merece ganar el partido llega bruno rogerio wesley tiago méndez otra vez para wesley se termina el partido falló un penal en sao paulo le pudo haber dado tranquilidad carlinhos michel bastos igualmente va por el triunfo el equipo de bauza centro de carlinhos saca violentamente cardoza la variante en la vallejo mientras tanto avanza bastos llega para controlar hudson córner cedido por riojas la monada de sao paulo a full a pleno ahora celebrando la clasificación llegar al centro por intermedio de carlinhos va a buscar bastos está caleri el centro está un rebote gol rogeria gol 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 rogeria gol 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 aca gol germán gol entre el clación el cuando está en cancha, el centro encuentra en el anticipo a Rodrigo Cayo las marcas se rompieron, Suchi lo soltó en el área chica a Rogerio que remató de primera, de media vuelta y marcó un gol, merecido yo con el 0 a 0 iba a marcar, alguien podía mirar el diario mañana sin observar el partido y iba a decir, César Vallejo mirá, estuvo cerca de dar la sorpresa la verdad es que no más allá de los nervios del final, San Pablo nunca tuvo inquietudes con respecto a la eliminación bueno, buscar el gol que pueda forzar a los penales la definición Rosel por Morales delantero por mediocampista de contención parece tarde veremos si es tarde Milian y el centro busca la paridad Lavallejo si hace el gol lleva la resolución a los tiros desde el punto del penal levantará Milian a la carga todo César Vallejo a ver viene en centro sale Denny sale con fe y va otra vez Sao Pablo Wesley escapa Wesley para Caleri Caleri en centro el arquero la desvía está el gol de Rogerio lo trabaron justo lo taparon pelota al córner salvó Riojas el partido no resiste análisis táctico roto César Vallejo de aquí al final San Pablo tendrá varias se aprovecha los espacios Caleri jugó de todo hoy en el ataque llegar al córner 2 a 1 el global le favorece al Sao Pablo añade 3 minutos Ferreira de Uruguay le queda un cambio a Lavallejo Caleri mirá quien la aguanta allí el lateral le corresponde a Sao Pablo lo va a realizar Carliños más marcando los tiempos del partido siendo líder en la lectura del juego aquí llegaba Bastos al córner Riojas otro tiro de esquina para Sao Pablo el arendador es el capitán salió como centro atacante hasta en algún momento fue media punta extremo todas las funciones de Caleri hoy tocan Bastos con Caleri aguanta Caleri Hudson llega Rogerio también Wesley Tiago Méndez interesante también ese Garotinho buscando la Wesley espera Bruno espera Rogerio Rogerio tocó para Wesley la voy a aguantar Michelle Bastos roba media Emilian Carliños se fugó Carliños centro atrás de Carliños sacó de punta lo golpeó la pasada me parece el defensor a ver Riojas contra Caleri mira ahí cuando baja el pie era roja para Riojas sí porque dejó el pie después de que ya había descargado la pelota no hizo nada para sacar el calzado ingresó Vidales se fue Hover veremos si tiene alguna chance Lavallejo toca Rogerio Tiago Méndez Bruno se clasificará a Sao Paulo va el grupo de River Strongest y Trujillanos dignísimo papel de Lavallejo pero no le alcanzará Vidales se tira a Rogerio con furia lateral para Lavallejo se extingue el tiempo añadido por Ferreira no podrá Lavallejo Canova Cardosa Tiago Méndez la última Bastos y el final en el Paca en Bú será triunfo de Sao Paulo pelotazo largo de Emilian arriba defiende Rodrigo Cayo ahora sí a ver escapa Tiago Méndez Rogerio para Caleri la guardará en el freezer Caleri escapa Jonathan Caleri aguanta le tiró la patada Guilasol la roja directa se desmadró esto en el final no le saca amarilla pensé que iba a buscar en el pantaloncito del en el Lariso el movimiento para ir a buscar la roja en el bolsillo trasero si no fue estricto en todo el partido no lo iba a hacer Ferreira en este momento con César Vallico más nervioso forma lógica final en el Paquembu avanza Sao Paulo a la segunda fase de la Copa Bridgestone Libertadores esta noche derrotó 1 a 0 a la salida